Medellín, todos por la vida. Bueno, la Alcaldía de Medellín, con relación a los temas que hoy nos ocupan de la compañía constructora CDO, tiene una posición muy clara con respecto a los pronunciamientos que ha hecho el Ministerio de la Vivienda. Tenemos claro que, en primera instancia, la solicitud de reforzamiento la pueden hacer las familias afectadas, este es la asamblea de copropietarios de cada una de las edificaciones. En segunda instancia, y de ellos negarse, la puede abordar la constructor, y ese es el camino que nosotros pensamos que se está abordando para la ciudad de Medellín. En manos de los curadores se encuentran ya algunas licencias de reforzamiento para los edificios Asensi y Colores de Calazanía. Estamos viendo cómo procede con este nuevo decreto la solicitud por parte de los constructores. Nosotros, como Alcaldía de Medellín, seguimos acompañando a través de una mesa de autoridades a las familias, las hemos citado, hemos hecho reuniones con las autoridades del nivel nacional, hemos tenido en este mes, entre agosto y finales de julio, dos reuniones con estas autoridades, mirando cuál es la ruta más indicada y esperamos con las familias reunirnos el próximo 24 de agosto, fecha en la cual tendremos algunos de los organismos del nivel nacional acompañando en este ejercicio para explicar cómo es posible la aplicación del nuevo decreto del Ministerio de la Vivienda. Medellín, todos por la vida.